No uses tu tarjeta de crédito si este es tu caso. El crédito puede ser tu mejor aliado si lo usas correctamente, pero si tomas las decisiones equivocadas con él, puede convertirse en tu peor pesadilla. Así que para todos allá afuera que siguen pensando que una tarjeta de crédito es para comprar todas las cosas que no puedes pagar, déjame decirte algo, estás yendo por un mal camino. Tu tarjeta de crédito está diseñada para que la uses diariamente y la pagues en su totalidad al final de cada mes. De esa manera no vas a meterte en deudas y vas a poder tener una puntuación crediticia saludable. Ya basta de venir a las redes sociales y escuchar a alguien que te dice es bueno meterse en deudas y pensar que estamos hablando de deudas de tarjetas de crédito. Es suficiente de creerle a los tíos y a los abuelos que te dicen métete en deuda, usa la tarjeta de crédito y deja que el banco gane para que puedas tener un buen crédito. Cuando sabemos que esto no funciona de esa forma, basta de escucharle a los vendedores de autos allá afuera que te están diciendo métete en una deuda de carro para que puedas comprarte una casa. Cuando tú y yo sabemos muy bien que no funciona de esa manera para de usar tu crédito para meterte en deudas y usa tu crédito para obtener capital, para comenzar tu negocio, para llevar tu vida financiera al próximo nivel, para hacerte libre y no para volverte un esclavo más. Aprende más de crédito hoy. Obtenga una consulta de crédito gratis ya.